Bien, me podés encontrar, acordate, en arroba emanterou, arroba emanterou, o arroba emanterou oc, en Instagram. Bueno, vamos a continuar con los accesorios, esto es un portadocumentos, portatarjetero, de cuero legítimo, es un cuero, ya lo estás viendo, durísimo, ¿no? Y esto va puesto en el cinturón, puede ser, no tiene género esto. Bueno, después acá tenés dos billeteras. Este que le dicen cuero ecológico. Una billetera. Ponerle para todos los días. Motorrad. Está completita y tiene monedero, importante. Y después lo dejé para el último, esto es cuero, forrado. Lo pones en el cinturón y llevas todo. Celular, digamos, con una pantalla de 4,8 o 5 pulgadas. Tiene cierre, front-end. Está muy bueno. Estos cierres andan perfectos. Entonces, este lotecito lo vas a encontrar como este lote de portabilletera y billetera. Miren lo que es esto. Está hermoso, ¿eh? Bueno. Pasemos al tema de bermudas. Bueno, estas dos bermudas son talle 44. Las estaba usando yo. Engordé. Y soné. Y luego cierre santa. Estos son los detalles que tiene. Pero, bueno, se vende en lote. Está Arizon con esta. Tiene un poquito picadito. Este cierre anda perfecto. Y como te decía, el cierre anda perfecto. Cierra. Tiene esto que viene así en horizontal. Esto lo arreglé yo. O sea que lo podés arreglar un poquito mejor. Bueno, esta es importada. Está muy buena. Desgastada. Y ahí viene la frutilla del postre. Bueno, esto lamentablemente lo tengo que meter. Me quedo chico. Dice talle 46. Pero es un talle... 46. Pero mide ancho de cintura. Nada, es hermosa, che. ¿Por qué la tengo que... Bueno, está reentera. De hilo. Compuesto. Color arena. Es refresco. Y... Fíjate el largo. Llega más allá de... Este... Se ve mi pierna, cualquier cosa. Se ve más allá... Llega más allá de la rodilla. O sea, que queda recontra y elegante. No la quería... Mirá, siempre estaba buscando una de estas, ¿eh? Bueno, no. Está reentera, che. Está reentera. Sí. 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 ¡SUSCRIPIT! Sí. 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 Y ya está.